Según datos del IBGE, Brasil tiene alrededor de 53 millones de perros y ocupa el cuarto lugar en cuanto a población de mascotas más grande del mundo. Actualmente hay una gran demanda de razas como Bull Terrier, Pitbull y American Bulldog, así como sus variaciones obtenidas por selección y cruces como el Pit Monster. El Pit Monster, por las líneas de sangre que llegaron a mezclarse, se convirtió en un perro monstruoso, grande, con una estructura fenomenal y un temperamento formidable. Su carácter dócil y extremadamente afectuoso contrasta con el nombre de la raza. Este es el caso de Sila, campeona de la exhibición Bollapalooza celebrada en Río de Janeiro por el International Bollie Kennel Club y la International Bollie Coalition. A pesar de su apariencia aterradora, Sila es muy sociable con personas y otros animales. Por ello, mucha gente busca ahora tener perros así. ¿Pero criar perros es un buen negocio? Comercialmente es un buen negocio siempre que los perros tengan una vida digna y la inversión genética es muy grande. Si se trata solo como un negocio, como implica vidas, no será un buen negocio y habrá muchos daños. Pero si se pone el corazón en ello, los perros tienen una buena vida y se convierte en una seria sinofilia, se convertirá en un buen negocio. El Bull Terrier y el Pitbull, que fueron los precursores de estas nuevas cruzas, ya se ven pequeños en comparación con el Pit Monster, pero eso solamente sigue demostrando que a pesar de ser perros grandes y fuertes, son de muy noble corazón. Con información de la oficina en Río de Janeiro, Brasil, Noticias Xenjoa.